El presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre, informó que se espera un incremento en el precio de la tortilla para inicios del mes de agosto. Será alrededor de 1.260 pesos el aumento en el precio de la harina. Esto repercute en 75 centavos por kilo. El incremento se espera para los primeros de agosto, ya que nosotros anteriormente estábamos un poquito contentos porque en la firma del pacto no nos habían anunciado el aumento del precio de la harina. Entonces ya para partir de agosto, del primer de agosto, ya se anunció de 1.260 pesos el aumento. En algunos lugares hasta 1.500. Eso para nosotros repercute más o menos en 75 centavos por cada kilo. Aunado a los demás aumentos que ha habido en el maíz y todo, yo pienso yo que desgraciadamente el precio de la tortilla va a seguir aumentando de precio. Ahorita ya hay precios de 22 pesos, de 21, de 20, 18, muy variado. Pero nosotros teníamos confianza en que el gobierno federal hiciera algo para que el precio de la harina aumentara. Por ahí se ha manejado un programa de Segalmex que supuestamente nos van a apoyar con un subsidio, pero realmente se consultó al encargado, al director nuevo, a Leonel Cota. Y si bien es cierto, sí está contemplado, pero no hay para cuándo se inicie este programa.